Parece que será una semana santa lluviosa. A pesar de que las precipitaciones darán una tregua mañana y el miércoles, a partir del jueves volverán las lluvias. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7 u 8 grados y las máximas, que llegarán a los 24 grados el miércoles, caerán el viernes hasta los 12. Las rachas de viento se prevén fuertes, de en torno a 25 kilómetros por hora, y más moderadas a partir del jueves. Hoy lunes hemos despertado con cielos despejados, pero esta tarde se esperan chubascos débiles. Hoy se llegarán a los 25 grados de máxima y la mínima se situará en torno a los 7 grados. Se prevén rachas muy fuertes, de 25 kilómetros por hora. Mañana se prevén 7 grados de mínima y 20 de máxima. Se esperan cielos despejados y rachas de viento muy fuertes por la mañana, que se moderarán a lo largo de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.